Lo va a sacar cruzado, lo va a sacar castigando cruzado, está el surdito, el surdito, Lucas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dijo el vida, vamos a ver, dijo el vida, vamos a ver, dijo el vida, una tarde, pero ya no lo sacó a palo, limpio, ¡ah! Se nos van a venir en la paleta, ¡ay, lo comprometió! Le quedó en la vuelta, el canchurro y el aplauso igual, le ensució la bombacha al hombre, tiempo es que se ha dado. Pero muy bien, bueno, cumplido esto entonces, hora 13.30 se convoca el...